El ingenio se construyó de forma acelerada sobre la estructura de la terminal de azúcar a granel en Cienfuegos. Se decidió montar un sistema emergente de ensaque, un sistema emergente de ensaque para poder garantizar paralelo al cargue de Caracas y de 14 de julio, que era donde estaba el ensacado, sacar también azúcar ensacada de estas que se encontraba en el puerto. Ya hoy, hace 15 días atrás, se montó un sistema de ensaque con torba, ensacadora nueva, una cocedora, los conductores. Se habilitó debajo del conductor que va del almacén del puerto a la exportación, se habilitó buscando esa facilidad. Se trata del excedente de la producción de azúcar en el territorio, una vez asegurada la distribución local del producto en la canasta familiar normada. Envío hacia otras provincias del país para completar la entrega a los consumidores. Estamos enviando hoy fundamentalmente a las provincias de Artemisa, Habana, Pinar del Río, que son las que mayor déficit tienen en la parte occidental. La transportación corre a cargo de Transmec de Occidente, el control de Intermar y otras organizaciones que participan de la apoderación puerto de transporte de economía interna. Para esta tarea está el apoyo del puerto, el puerto con las brigadas que hemos coordinado, el apoyo de Azcuba en el territorio con sus técnicos, el apoyo de los centrales que han brindado el equipamiento y de una brigada de ensaque que hay en Caracas que apoya a la brigada del puerto. Que alternan con otras actividades portuarias como el descargue de arroz de la canasta básica. Estiman en tres o cuatro meses concluir con el encargo solidario a una provincia que comparte lo que tiene una vez sobre cumplida la producción de azúcar. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuatero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.